La dinámica para el día de hoy será la siguiente. La especialista brindará la capacitación. En una primera parte será expositiva y en la segunda parte responderá a las consultas que ustedes van a realizar a través del chat del Zoom. Les pedimos por favor que estas consultas sean referidas al tema para que puedan darse respuesta en la segunda parte de la exposición. También les comento que les estaré compartiendo a través del chat del Zoom las capacitaciones que venimos brindando desde la dirección para que ustedes puedan inscribirse de manera gratuita y también se les va a compartir una encuesta sobre la capacitación del día de hoy. Bueno, sin más, les damos la bienvenida a la especialista Lili Cea Luna. Buenos días, buenos días con todos los participantes. Soy la ingeniera Lili Cea, responsable del área de evaluación de los IGAFON, de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. En esta oportunidad la presentación es sobre la Autoridad Nacional del Agua en este proceso de formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal de los IGAFON. Y es así que Ana, como competencia dentro de este proceso de formalización, tiene el proceso de evaluación y asimismo, una vez aprobado el IGAFON en la etapa ya final de la evaluación y aprobación del IGAFON, viene pues el proceso de la etapa de supervisión y fiscalización. Una pequeña reseña de qué es, quién es la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y máxima autoridad técnico normativo del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Bajo la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29.338, la Autoridad Nacional del Agua abarca todas las regiones y de qué forma está administrando los recursos hídricos a través de los órganos desconcentrados, a través de las 14 autoridades administrativas del agua. Como pueden observar, y asimismo, cada autoridad administrativa del agua tiene en su conjunto a las administraciones locales del agua. Y a nivel nacional son 71 administraciones locales del agua, las llamadas ALA, las llamadas AAA. En el ámbito donde se encuentren o encuentran los proyectos mineros, está la ALA, está la triple y en Lima, la sede central de la Autoridad del Agua. Coordinando y teniendo los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, es que cada uno tenemos funciones. Tenemos funciones y así el trabajo viene a ser coordinado de acuerdo a las funciones que cada uno tiene, tanto la ALA, la triple, como la sede central. Las funciones del ANA en el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, y no solo en el proceso de formalización, y si hablamos del sector minero, también tenemos el proceso regular, tenemos los CEIA, tanto de la mediana y gran minería, y así como en este caso, en este proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Es así que dentro de este proceso ya llamado formalización, pero empezó con un instrumento llamado IGAP, desde el 2012 o 2013 ya, donde la ANA también se alinea a este proceso. Y a partir del 2018, con el instrumento llamado IGAP, es que cumplimos la función de emitir la opinión técnica vinculante a ese instrumento de gestión ambiental. Sea el instrumento IGAP, sea el instrumento IGAP, sea el instrumento IGAP, pero son instrumentos de proyectos, de proyectos que están relacionados con el recurso hídrico. Y todo proyecto, no solo en el sector minero, todo proyecto relacionado con el recurso hídrico debe contar con la opinión técnica de ANA, donde evaluamos los impactos al recurso hídrico, y esto está en el marco de la ley de recursos hídricos en cumplimiento del artículo 81, sin perjuicio de lo establecido en la ley del CEIA, la ley 27446, para la aprobación de los estudios de todo proyecto relacionados con el recurso hídrico, debe de contar con la opinión de ANA. Sobre el marco legal, marco legal que tal vez conocen, cómo ha ido evolucionando todo este proceso, siempre con la mejora continua, con la mejora continua para cumplir los objetivos, los objetivos de este proceso, que es formalizar a esta actividad, formalizar estos proyectos en cursos y erradicar la minería ilegal. Y como Estado, pues, tener nuestras actividades en orden, por ello es que queremos llevar esta formalización, para poder cuidar y tener una mejor relación, tanto con la sociedad, tanto con la población, como con el medio ambiente. Y con la ley 27651, la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, es que se inicia, ¿no? Se inicia todo este proceso, ya que esta ley abre este marco legal, ¿no? Que nos permita regular a estos proyectos en curso ya, ¿no? Y poder formalizar a estos proyectos, poder formalizar a estos mineros. Y es así que con el decreto legislativo 1100, el decreto legislativo 1105, se establecen ya procedimientos, pasos, hay un marco, ahí tenemos un marco normativo, ¿no? Para este proceso llamado IDAC, ¿no? Llamado IDAC, que es el, con el instrumento que inicia, que inicia para los pequeños mineros, para los mineros artesanales, en poder presentar su proyecto a través de este instrumento llamado IDAC y poder formalizar, ¿no? Y en el decreto supremo 004-2012-MINAN, tanto para la ANA, para el sector y para los demás entes opinantes, ¿no? Nos presenta, ¿no? Los casos, los requisitos, ¿no? Que hay en estos instrumentos, todo el procedimiento para poder realizar la evaluación y asimismo la aprobación. Durante este proceso de poder formalizar, de formalizar a estos instrumentos llamados IDAC, ¿no? Poder evaluar y aprobarlos, ¿no? Y poder formalizar a la pequeña minería y minería artesanal, es que, y no logrando el objetivo, tal vez, es que vamos a la mejora, a la mejora y a reestructurar este proceso, ¿no? De poder lograr ese objetivo. Y es así que, con el decreto legislativo 1293-1336, en el año 2017, se reestructura este proceso. Se reestructura este proceso estableciendo disposiciones ya y teniendo ya en este nuevo proceso el instrumento llamado IGAFON. Este instrumento llamado IGAFON, el cual tiene carácter de declaración jurada, el cual viene ya con una estructura establecida, ¿no? De las cuales se requiere toda la información que contiene y poder trabajar, tal vez, a través ya, no solo en ANA, ¿no? De formatos que puedan agilizar un poco este proceso, ¿no? Que como IGAFON se han logrado, se han logrado los objetivos, ¿no? Y cumplir, ¿no? Y poder ya dejar ese instrumento IGAFON que ha sido un proceso hasta el 2017 y 2018 aún han estado presentando, tal vez, los levantamientos de los IGAF, ¿no? Ya con el decreto supremo 018 y 038-2017 del sector, es que aquí tenemos disposiciones incluso, ¿no? A los casos que se vayan a presentar, las competencias también de cada sector, las prohibiciones, y tenemos este marco en la cual tanto ANA como ente opinante también se rige. Se rige a su marco normativo y competente, que es la Ley de Recursos Hídricos, pero si este proceso tiene su marco en general, es este decreto supremo 038-018, ¿no? Y es así que la ANA se alinea también a este proceso como un ente opinante en el marco de los recursos hídricos, en el proceso IGAC, con las resoluciones 481 y 509-2013-ANA, ¿no? Tal vez muchos ya conocen estas resoluciones, de las cuales establecían procedimientos, ¿no? De cómo es este proceso de evaluación, los criterios, ¿no? De evaluación de los IGAC, ¿no? Y es así que ya en el 2017, en el 2018, y actualmente para el DIGAFON, es que la ANA se rige la resolución gefactural 035-2018-ANA. Tal vez no es una resolución que me presenta todos los procedimientos, todos los criterios de evaluación, ¿no? Pero esta resolución me presenta los formatos, los formatos que son parte, parte de la evaluación de este IGAFON, de este instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y también las disposiciones en general, ¿no? Tanto para el titular minero como para la misma autoridad, ¿no? En el caso de que una vez aprobado el IGAFON, tienen que pasar el titular minero a realizar los trámites de la obtención de los títulos habilitantes, ¿no? También deroga en algunos casos la normativa en el proceso IGAC, ¿no? Solo cuáles han podido continuar en el 2008 en el caso de IGAC, ¿no? Y también un poco las competencias internas como ANA, ¿no? El trabajo coordinado que se tiene que hacer con las AAA y la ALA, ¿no? De acuerdo a nuestras funciones, ¿no? ¿Cómo era antes el proceso IGAC y el proceso IGAFON? Que ustedes muy bien conocen, ¿no? Desde que se inició este proceso de formalización como instrumento IGAC, este instrumento IGAC se tenía que realizar una supervisión previa a poder realizar la evaluación, la emisión de la opinión, poder emitir la opinión técnica, necesitábamos un acta de verificación de campo que todo lo que ha declarado en el instrumento de gestión ambiental sea veraz, toda la información, incluso los formatos o las del uso de aguas y en el caso que hay vertimiento o reuso, ¿no? Y ello implicaba pues tanto el recurso humano, el recurso económico, ¿no? El proceso que se tiene que realizar tanto hasta la logística de poder acercarnos, de poder contactar al titular minero, ¿no? Y a veces por los diferentes problemas, tal vez podríamos decir, ¿no? Que a veces tenemos desde inicio de año que siempre es un poco la organización o cómo nos dispone, ¿no? El tema presupuestal para poder organizar, para poder organizar a los profesionales, organizar nuestras funciones y poder dar cumplimiento, ¿no? No es que la Ana no quiere ir, la Ana se demora, la Ana, nadie pone trabas. Y como Ana tratamos de hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestro alcance con el grupo de profesionales, con los recursos que se nos puedan asignar, ¿no? Y es así que ya en esta mejora en el IGAFON, ya tenemos al IGAFON tanto a los formatos, ¿no? Como declaración jurada, ya estos documentos, tanto el expediente y los formatos, ¿no? De las cuales el expediente es evaluado, tal cual toda la información que detalla, que detalla el titular minero de su proyecto, es evaluado y es remitido a sí mismo al sector a través de Ventanilla Única y los formatos también. Antes los IGAFON, como podían ver, eran evaluados por los órganos desconcentrados, que estaban en el ámbito y tal vez entre que se quiso de repente hacer más rápido esa gestión, ya que ellos estaban cercanos, ¿no? A veces los recursos o cómo se ha podido proyectar esta programación, incluso, ¿no? A muchos factores, ¿no? Incluso la misma información del expediente IGAFON, poder tener el contacto con las personas, qué tan lejano, en la misma ANA, ¿no? Los recursos que podíamos tener para poder realizar la evaluación de los IGAFON, ¿no? Es así que ya en esta mejora el proceso IGAFON ya pasa a ser evaluado, pasa a ser atendido, ¿no? Y como responsable la dirección de calidad de evaluación de recursos hídricos que está en la sede central. Es así este proceso de evaluación a partir del 2018 con el instrumento llamado IGAFON. Vamos a pasar a un poco detallar tanto la evaluación del IGAFON de forma integral. ¿Y por qué decimos integral? ¿Por qué? Porque no solo es el expediente y no solo son los formatos. La evaluación del IGAFON es todo, ¿no? En su momento a veces presentaban solo mapas y formatos, ¿no? O solo presentaban el expediente, ¿no? Entonces es el expediente y los formatos es lo que contempla la evaluación del IGAFON, lo que contempla la opinión técnica que emite ANA. Vamos a iniciar con la resolución jefatural 035-2018-ANA, ¿no? La cual me presenta los formatos, los formatos de las cuales son parte de la evaluación de ese instrumento de gestión ambiental. Tenemos los formatos de acreditación de disponibilidad hídrica en el caso de hacer uso del recurso hídrico, el formato de autorización de vertimiento en el caso que los proyectos generen algún influente al cuerpo de agua previo tratamiento, claro. El formato 3, el reuso de estas aguas residuales previo tratamiento, el reuso de estas aguas residuales y más adelante vamos a ver también algunas precisiones, algunos casos vamos a realizar. Y el formato 4 para el caso de que no hacen uso del recurso hídrico. Estos formatos tienen carácter de declaración jurada también para poder agilizar un poco el proceso, así como el expediente. Y aquí me indican el artículo 2, ¿no? Las coordinaciones o las competencias de estos formatos. El expediente lo evalúa la dirección de calidad y los formatos pasan a ser evaluados por el órgano desconcentrado. No lo evaluamos, no se evalúan en una sola área, un solo profesional, una sola dirección, no. Porque cada uno tiene sus funciones. Y es así que los órganos desconcentrados son los que emiten a través de la resolución las licencias de uso de agua. Ellos otorgan ese título habilitante a través de una resolución y por ello ellos son los responsables o tienen la función de evaluar la disponibilidad hídrica, ¿no? Asimismo, la autorización de vertimiento. La autorización de vertimiento está encargada también la dirección de calidad y evaluación de recursos hídricos aquí en la sede central. Y la autorización de reuso también es el órgano desconcentrado, ¿no? En el caso igual que la licencia de uso de agua. El artículo 3 dice las obligaciones del titular minero, ¿no? Una vez aprobado el IGAFON, tienen que tramitar estos títulos habilitantes, ¿no? Porque ya algunos tienen dentro de la evaluación del IGAFON, tienen la disponibilidad hídrica aprobada y ellos dicen, no, esto, bueno, ya tengo ya mi licencia de uso de agua, ¿no? Ya tengo mi derecho de uso de agua, mi disponibilidad hídrica aprobada, ¿no? Y no, esa es la disponibilidad hídrica, esa es la acreditación, ¿no? Yo debo tener mi licencia de uso de agua, mi autorización de vertimiento, mi autorización de reuso. Y estos títulos habilitantes son a través de una resolución. O sea, no basta solo con el IGAFON aprobado porque eso hemos encontrado en algunas supervisiones. No, no sabía que tenía que sacar, ¿no? Yo pensé que con esto nada más era, ¿no? Y eso es lo que responden, ¿no? A veces. Y de repente es que no orientamos bien, ¿no? No orientamos bien al titular minero. Acá un poco vamos a detallar el contenido, la descripción de los formatos en los diferentes casos, ¿no? En los diferentes casos que se presentan tanto para un formato de disponibilidad hídrica, pero hoy yo encuentro en SRJ que hay un formato 1A y 1B, ¿no? Lo otro es que yo encuentro estos formatos, pero también tengo que ver el caso que tengo en mi proyecto, ¿no? ¿Cuál es la fuente de agua? Es la fuente de agua superficial, es subterránea, la licencia de uso de agua es para el titular minero, están comprando agua de un tercero, ¿no? De repente son aguas que provienen de aguas de interior mina, ¿no? De las filtraciones, ¿no? Incluso hay regiones que hasta agua de mar es lo que hacen uso, ¿no? Para su proyecto. El formato 1A y el formato 1B son los formatos de acreditación de disponibilidad hídrica. El formato 1A es el formato donde el titular minero, ¿no? Por ello es que todos los datos de la parte de arriba son del titular minero y de la actividad minera, es que una vez aprobado el IGAFON, la licencia de uso de agua sale a nombre, ¿no? A nombre del titular minero, ¿no? Y en el formato 1A, ¿qué es lo que se requiere, ¿no? Para la evaluación? Y eso es que voy a hacer también las precisiones para agilizar porque se nos presentan muchos casos porque la orientación tiene que venir tanto de la misma autoridad, del sector y de repente poder tener esa resolución censatural que está en la página web de la ANA, ¿no? Y este formato tiene que presentarse completo, completo porque no nos permite agilizar este proceso de evaluación de las cuales hemos encontrado casos que no hay el punto de captación o no hay el volumen o está el tipo del pozo, no está el régimen. Es un documento, es un formato que tiene carácter de declaración jurada y a veces hay un sello, pero no hay firma, no hay huella, no hay fecha, pero no hay huella. Entonces el documento tiene que estar completo tal cual se está solicitando la información, ¿no? Y es la información mínima, mínima necesaria para nosotros poder hacer la evaluación de la disponibilidad hídrica, ¿no? Ingresa al área el IGAFON y el formato y este formato es derivado al órgano desconcentrado para que ellos realicen la evaluación de la disponibilidad hídrica. ¿Hay agua o no hay agua? ¿No? Van a tener que evaluar la oferta hídrica, si hay otros usuarios alrededor de este punto de captación, ¿no? Si es que se tiene la data, si es que no hacen la verificación de campo, no al proyecto, no al titular dinero, ¿no? Sino en el marco de este formato 1A, o sea, solo de la disponibilidad hídrica, ¿no? De la acreditación de disponibilidad hídrica. Entonces van a hacer la verificación de campo y a tomar datos de la oferta hídrica, del caudal de este cuerpo de agua, ¿no? En el caso que no hubiesen los datos. Por ello a veces la demora cuando no se tiene datos de este punto de captación o de esta fuente de agua, ¿no? Para lo cual poder evaluar y dar la opinión, ¿no? Aprobar, acreditar este formato es que se requiere que toda la información esté completa, se requiere toda la información del titular minero, ¿no? Los datos incluso hasta para poder contactarnos con ellos y los sí lo hemos hecho. Cuando tenemos datos aquí hemos podido contactarnos con el titular minero, ¿no? A otros casos también el titular minero está haciéndole seguimiento, ¿no? Y llamando para ver si hay alguna observación, si algo falta dentro de la evaluación y agilizar un poco este proceso, ¿no? Datos de la actividad minera. Datos de la actividad minera, ¿no? La ubicación de la fuente, el tipo de fuente, ¿no? El origen de fuente, es un río superficial, es subterráneo, el punto de captación, las coordenadas. Si es que es agua superficial, si es que el origen de la fuente es superficial, es un río, es un lago, es una quebrada, para la captación de agua superficial es solo el volumen mensualizado y el volumen total. En el cuadro de abajo dice tipo de pozo. Tipo de pozo y régimen de explotación, todo ello se encuentra en un mismo cuadro. Entonces todo ello es para el caso de la fuente cuando es subterráneo, cuando es un acuífero, cuando es un pozo. ¿Por qué? Porque cuando colocan que es superficial están colocando el régimen acá de explotación, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces confunde y es una información que no se puede evaluar, ¿no? Aparte que también no coinciden a veces el valor de los caudales con el volumen mensualizado, hay data que colocan superficial y luego están llenando el tipo de pozo, ¿no? Y la última parte que es la descripción del plan de aprovechamiento. ¿Cómo es llevada esta agua desde este punto de captación al punto de la operación? ¿No? ¿Dónde están usando el agua? ¿Hasta ese punto de operación? ¿Cómo es trasladada y llevada esta agua desde su punto de captación hasta el punto de operación? Esa es la descripción. No se pide que pasen de una hoja a dos hojas o hagan un diagrama o presenten fotos. Por ello es que se da un espacio medido y el formato comprende una página. No se pide más detalle, pero sí se pide lo principal. ¿Cómo es llevado, no? Un pequeño resumen. El formato 1B es la acreditación de la disponibilidad hídrica subterránea. Solamente es para el caso de agua subterránea. Estamos hablando de estos pozos y es abastecida a través de terceros. O sea, la licencia de uso de agua no es del titular minero, no es para el titular minero. Para el titular minero en el caso de superficial y subterránea es el formato 1A. En el caso del formato 1B es a través de terceros. Y es que este dueño del pozo está dándole agua al titular minero y el titular minero tiene que presentar este formato 1B. De las cuales los casos hasta el 2019 incluso, tal vez hasta el 2020, ¿cómo ha ido este formato 1B? Porque hay regiones que en su mayoría presentan el formato 1B. Y hasta el 2020, ¿cómo ha sido este proceso de la cual presentaban el formato 1B en estos casos? Era presentar el formato 1B y este dueño del pozo teníamos muchos casos. No tenía licencia, entonces presentaba un convenio entre el titular minero y el dueño del pozo firmado los dos indicando cuánto es el volumen y si este es el dueño del pozo, el señor Juan, que le da el titular minero al señor Pedro tanto de volumen de agua. Pero ahí va el compromiso que una vez aprobado el IBAFON, este dueño del pozo tiene que sacar su licencia de uso de agua. Teníamos casos donde este señor dueño del pozo sí tenía licencia, teníamos el caso donde incluso sus pozos no estaban inventariados dentro del inventario de la Autoridad Nacional del Agua. Hemos tenido diferentes casos. Ya desde el año 2020 y ya desde el 2021, no, ya del 2021 es que a través del decreto supremo 010-2020 y Minagri, decreto supremo que regula el procedimiento de formalización del uso del agua. Y es así que ya en el 2021, a partir de este año, ya con la RJ 057-2021-ANA, de la cual presenta el procedimiento para poder obtener la licencia de uso de agua en el marco de este decreto supremo, en el marco de la formalización de los derechos de uso de agua. Y si estamos en este proceso de formalizar los derechos de uso de agua, es que es un proceso especial, ¿no? Va a ser un proceso que va a demorar, tal vez, o hay muchos requisitos, ¿no? Acá la finalidad es poder tener a todos estos administrados, a todos los administrados, y poder darles esa facilidad. Por ello es que este proceso es especial. Y en este proceso, en el marco de este decreto supremo y la RJ, de la cual presenta los procedimientos, los requisitos, los formatos a presentar, el tiempo de la obtención de la licencia de uso de agua es entre uno o tres meses. No pasa de ese tiempo. Entonces, ya a partir de este año 2021, este formato 1B ya viene condicionado. ¿Por qué este dueño del pozo tiene que tener su licencia de uso de agua? Si yo voy a presentar, ¿no? Porque yo estoy comprando el agua a otra persona que tiene su pozo, ¿no? Para mi proyecto minero, este dueño del pozo, al señor que le estoy comprando, ahora sí tiene que tener su licencia de uso de agua. El señor no lo tiene. Yo como minero le digo, tienes que acogerte al proceso de formalización de derechos de uso de agua, ¿no? Que tiene la ANA, que es un proceso más rápido. Así que mientras el titular minero presenta su IGAFON al sector, el sector lo verifica, lo evalúa, tal vez hasta lo observa, lo remite, lo deriva, perdón, a la ANA, que lo evalúe. En ese proceso, el titular o el dueño del pozo ya sacó su licencia de uso de agua, ¿no? Entonces, este proceso ya es más rápido. Porque una vez aprobado el IGAFON, ya no va a hacer otro trámite el titular minero. ¿Por qué? Porque él no tiene la licencia de uso de agua, lo tiene el dueño del pozo, que durante el proceso de evaluación ha tenido que tramitarlo, ha tenido que obtener esa licencia de uso de agua, que es una condición ya en el marco de este decreto supremo, ¿no? De este proceso de formalización de derechos de uso de agua, ¿no? Y al proceso a partir del 2021, en este formato 1B, ya cambia, ¿no? Ya no es a través de un convenio, una carta, no, nada. Es ya este dueño del pozo tiene que tener su licencia de uso de agua, ¿no? Como les comentaba, es diferente ya para el titular minero, ¿no? Que sí es titular, ¿no? Del derecho de uso de agua, de la licencia de uso de agua, ¿no? Es con el formato 1A. Y es una vez aprobado el IGAFON. ¿Y es por qué? Porque esa acreditación de disponibilidad hídrica ya ha sido aprobado en toda la evaluación del IGAFON. Mientras que en el 1B, no. Mientras que en el 1B, este tercero, esta persona dueño del pozo, tiene que tener su licencia de uso de agua. Y una vez ya aprobado el IGAFON, el titular minero, ya no va a ser el trámite. De repente era trámite de una autorización de abertimiento, de una autorización de reuso, ¿no? Pero ya no hay el caso del trámite de una licencia de uso de agua porque ya era condición, ¿no? Condición porque ya a partir del 2020 con ese decreto supremo y ya desde el 2021 es que se tienen que acoger este proceso, ¿no? En el caso de los formatos 1B. El formato 2 y el formato 3. El formato 2 autorización de abertimiento de aguas residuales tratadas y la autorización de reuso de aguas residuales tratadas es que hay un sistema de tratamiento previo, previo a realizar este abertimiento en cuerpo de agua y previo a realizar el reuso de estas aguas residuales, ¿no? Y de igual manera, los datos tienen que estar completos, completos tanto los datos del titular minero, los datos del proyecto, tal cual lo solicita el formato, ¿no? En el caso de la autorización de abertimiento, poder tener el caudal mínimo del efluente del abertimiento, así mismo como el caudal donde se vierte o donde el efluente llega al cuerpo receptor, el caudal, ¿no? El tipo de fuente de agua, ¿no? Las coordenadas, dónde está ubicado, ¿no? Asimismo los parámetros o el reporte de calidad de este efluente como del cuerpo de agua, ¿no? Del cuerpo de agua tal vez es una data que Ana puede, lo tiene en la base de datos por los monitoreos que realiza a las cuencas dos veces al año, tres veces al año, en algunos casos hasta cuatro veces al año, pero se tiene esa data. Pero se requiere para poder evaluar la afectación de este efluente, de este abertimiento al cuerpo de agua, se requiere tener la data de los reportes de calidad de este efluente, ¿no? Es así lo mismo para el formato 13. Se necesita toda la información y al final, por favor, es una firma, un sello, ¿no? La huella, ¿no? No presentarlo, lo llenan y se presentan todos los datos, ¿no? Asimismo cada uno de ellos es lo que requiere el plan de manejo del vertimiento, el sistema de tratamiento, cómo lo están tratando, lo vienen tratando, en algunos casos ya está en curso, en algunos casos está proyectado a futuro, ¿no? Entonces están ya en la construcción, tienen su cronograma del año 5, el año 2, el año 10, cuándo van a realizar el vertimiento, están en construcción o de repente ya están realizando vertimiento. De la misma forma para el caso de reuso, ¿no? En el caso de reuso de aguas residuales tratadas también, el reuso es previo tratamiento, sí, pero este reuso tiene que ser para una actividad que no es la misma que están usando, porque ya sería una recirculación, si es para el mismo proceso. Para el caso del reuso de aguas residuales, es cuando se usa para actividades que están fuera del área de la actividad, fuera del área de la actividad que puede ser de repente hasta para regadío, para chacras, hasta para mitigar polvo, así como se realiza dentro del área de la actividad, como fuera del área de la actividad, ¿no? Dentro del área de la actividad no va a requerir una autorización de reuso, pero sí se requiere que toda la información esté planteada, esté descrita en el IGAFON. Y el formato 4. El formato 4 es la declaración jurada del no uso del recurso hídrico, ¿no? Y en este formato 4, desde el 2018, bueno, y en el transcurso del 2019 y 2020, pues hemos tenido algunos casos también, ¿no? De las cuales ya hemos tenido que definir tanto con las DREM como con el sector, ¿no? Y de repente vamos a seguir viendo los casos, ¿no? En el caso del formato 4 y también, ¿no? En coordinación con el sector es que tanto en el decreto supremo 038-2017, en el artículo 12 y en la RJ-035, ¿no? Indica que no requiere la opinión técnica de ANA, los proyectos IGAFON que presentan la declaración jurada de no uso del recurso hídrico. Dice no uso del recurso hídrico, pero hay proyectos, que es el caso del formato 1B, que dicen, no, no estoy usando de un río, yo estoy comprando de una cisterna. No, no estoy comprando, no estoy usando de, ¿de dónde viene esa cisterna? De un pozo tal, ¿no? Están usando agua de una fuente natural, de una fuente de agua subterránea, están usando el agua, ¿no? Entonces hay que tener bien claro toda esa información para no estar generando y tal vez demorando este proceso, ¿no? En estar observando, observando criterios que están bien claros. Si estoy usando agua de un pozo, tengo que presentar el formato 1B, no puedo decir que no estoy usando agua, ¿no? La declaración jurada de no uso del recurso hídrico, en verdad, es para proyectos que no hacen uso de agua, ¿no? Y en su mayoría, si no hacen de un cuerpo superficial, de un río, ¿no? Es de una fuente de agua subterránea. Por ello es que hay los casos, tanto, y los casos que tal vez que no requiere una licencia de uso de agua, hablamos del agua de mar, ¿no? Pero tiene que estar declarado, tanto en el formato como en el IGAFOM, ¿no? Toda información tiene que estar declarada, todo lo que respecta al recurso hídrico, ¿no? Y en el caso de que no requiere la opinión técnica de Ana, sí, no se estaba haciendo de un inicio la evaluación, y luego se presentaron estos casos, ¿no? Que no un IGAFOM aprobado, era un IGAFOM que estaba en proceso de evaluación o de formalización, ¿no? Que tanto con fiscalía o la población, ¿no? Indicaba, no, están haciendo divertimiento, están haciendo uso de agua, pero el IGAFOM indicaba que no hacían uso del recurso hídrico, ¿no? Entonces, tuvimos esos casos, luego en el propio IGAFOM indicaba que no hace uso del recurso hídrico, y cuando hacían la descripción, los impactos, ¿no? Las medidas de manejo ambiental, hablaban del agua, ¿no? No, sí que se dispone, que estas aguas residuales, ¿no? Y lo que se riega, ¿no? Mitigar polvo, el agua, las pozas, pero si al inicio han indicado que no están usando, habían presentado el formato 4, el otro caso es cuando se tenía proyectos cercanos al recurso hídrico, ¿no? Cercanos al recurso hídrico de las cuales indicaban que no hacían uso del recurso hídrico, ¿no? Y de las cuales luego se hallaba tanto, si no era por una supervisión de la DREM, eran por las supervisiones inominadas que realizaba la ALA, era que la misma disposición de sus componentes mineros estaban cercanos, cercanos al recurso hídrico, y sí hacían uso del agua, y sí realizaban, vertimiento incluso, ¿no? Entonces ahí no hay, pues no hay un buen avance en lo que es el proceso de evaluación, y en esos casos, cuando teníamos IGAFON que estaban, incluso a veces había pedido del mismo titular minero, no ingeniera, por favor, queremos que evalúe ahí los impactos al recurso hídrico, queremos tener la opinión favorable de Ana, pero señor, su proyecto se encuentra, ¿no? Acá sí está cumpliendo con todo, ¿no? Por eso la DREM tal vez no lo ha observado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces de repente, tenemos alrededor, ¿no? Población que de repente no son ustedes, de repente son otros proyectos o otros mineros, ¿no? Que sí, que sí realizan esta afectación al recurso hídrico, ¿no? Y ellos como usuarios del recurso hídrico, pues están pendientes, ellos son los primeros fiscalizadores en esto, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en orden, ¿no? Para poder estar bien tanto con ellos y sobre todo con el recurso hídrico. Entonces, sí se estuvieron evaluando en un tiempo los IGAFON que estaban cercanos al recurso hídrico, cercanos a los recursos hídricos por algún impacto o por alguna disposición de algún componente, ¿no? O queremos evaluar o no podemos evaluar, no. Es lo que la DREM nos deriva, ¿no? Las direcciones regionales de minería nos derivan, ¿no? Nos derivan todos los proyectos, y tenemos ahí una cantidad y son todos los que presentan formato 4, pero le digo, se tiene que regir a lo que dice el marco normativo del sector, ¿no? Ustedes, y ahí indica que no, requiere opinión técnica de ANA y derivan varios IGAFON para poder evaluar, y todos presentan formato 4, son no metálicos y encima están lejanos al recurso hídrico, ¿no? Entonces, ello, ello ya se, ya se, también se ha podido hacer esas precisiones en las reuniones que se han tenido con las DREM, ¿no? Y así mismo también con, orientando al titular minero y ya la supervisión o la verificación de este no uso del recurso hídrico ya está a cargo del sector, ¿no? Ya está a cargo de la DREM, ¿no? Ya este IGAFON con formato 4 ya no llega, ya no se deriva a la Autoridad Nacional del Agua para la evaluación. Dentro de la evaluación que se realiza en el expediente IGAFON, expediente que tiene esta estructura, ¿cierto? Tiene esta estructura, de la cual tomamos toda la información referente al recurso hídrico, referente al recurso hídrico, que pueda afectar o no al recurso hídrico, ¿no? Tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Requerimos una información general, la descripción, la presentación de este proyecto. Es un pequeño minero, es un minero artesanal, este proyecto, ¿no? Es una minería metálica, es minería no metálica, es estajo abierto, de repente subterránea, es aluvial, en el caso de Madre de Dios, ¿no? Entonces, todo ello, ¿no? Siendo pequeño, siendo uno metálico, está cerca o lejos al recurso hídrico. De ese tamaño también serán los impactos, de ese tamaño también queremos la descripción, la descripción de, de, tanto de requerimiento de agua, como la, la identificación de impactos, el plan de monitoreo y las medidas de cierre, ¿no? No vamos a requerir un plan de, de manejo ambiental, plan de monitoreo cuando el proyecto, pues, está lejano, es pequeño, sabemos que el impacto no va a ser grande, ¿no? Y al pequeño minero que es, es más grande, no le vamos a pedir nada, ¿no? ¿No? Entonces, necesitamos toda, toda la información, ¿no? El tipo de actividad, toda la información completa, mientras que toda la información esté completa, tanto en los formatos como en el expediente IGAFON, no se va a tener, pues, ninguna, ninguna observación, ¿no? Ya que, este expediente tiene carácter de declaración jurada, y una vez aprobado el IGAFON, ahí, recién, se acerca la ANA a realizar las tareas, de supervisión y fiscalización. Y en el marco, y en el marco normativo del sector, ¿no? Que tenemos muchas disposiciones, y una de ellas, uno de los artículos es causales de exclusión, ¿no? Y una de las causales de exclusión, ¿cuál es? De este proceso, la falta de veracidad del expediente y de los formatos, de las cuales les dan un plazo para hacer un descargo, pero es una causal de exclusión, ¿no? Lo otro es que este expediente tiene que ser con toda la información completa e información que tiene que ser congruente con todo, ¿no? En un capítulo, dice, ¿no? Del proyecto, de repente la producción de 300 toneladas, y abajo dice otra producción, ¿no? El tamaño, ¿no? Usa en el capítulo 5, requerimiento de agua, este capítulo 5 dice, ¿no? Uso de agua, perdón, agua para uso industrial, el caudal, el volumen, ¿no? Uso para, para uso doméstico, agua para uso doméstico, perdón, para uso doméstico, también, ¿no? Si se compra agua, bueno, es algo que nosotros no supervisamos ni fiscalizamos, pero si van a hacer la captación de algún río, de alguna laguna, de algún pozo, ¿no? Y el tercer punto, fuente de abastecimiento. Esa información tiene que ser la misma información que está en el formato 1A, pero a veces en el formato 1A hay una información, en el capítulo 5 hay otra información, ¿no? Entonces no podemos evaluar el formato 1A, ¿no? Porque ese formato 1A le corresponde a este proyecto y no puede tener información, ¿no? Que no es similar, ¿no? No es congruente, ¿no? La identificación de impactos de igual manera, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los componentes? ¿Qué medidas de manejo, si es que están bien planteadas o bien implementadas, si es que ahí el recurso hídrico está cercano o no? El plan de monitoreo, en el caso que hay cursos de agua que están cruzando, que están pasando por el área del proyecto minero, ¿no? ¿Qué medidas debo de contemplar para no afectar al recurso hídrico, ¿no? Y en los anexos, pues que ustedes siempre presentan los mapas, ¿no? Y hay mucha información. Hay higafón, que bueno, tengo que usar esa palabra, ¿no? Muy lindos, muy bonitos, tenía que decir, ¿no? Porque son higafón completos, ¿no? Son higafón muy completos, muy interesantes, muy detallados, ¿no? Muy detallados, así en orden, todo contempla, ¿no? Y ello y esa información, sé que en campo lo verifica la DRE, y nosotros también vamos a ir a supervisar para verificar de repente todo lo bonito que está escrito, ¿no? No va a tener, no es verdad, o sí la información, no. Es lo que nosotros supervisamos una vez aprobado el higafón, pero hay expedientes que están muy bien detallados, ¿no? En toda la estructura tienen toda la información completa, los formatos, y eso es lo que queremos, ¿no? Que el formato esté completo, que la información sea parte de, de indicar, verás, que esté completa, ¿no? Que sea congruente. El capítulo 3, con el capítulo de evaluación de impactos, ¿no? Sí, porque está relacionado, mira, cómo indica el componente, porque acá dice lavado, en el proceso de extracción, en el de beneficio, ¿no? Luego en los componentes dicen, ¿no? Dónde está la cancha de mineral y mira, o sea, todo ello hasta la parte final hace en la descripción, ¿no? Hay higafón que en la descripción de los proyectos se quedan a mitad cuando hacen la descripción o del uso del agua, ¿no? Sí, se usa para el lavado, ¿no? Y se queda a mitad la descripción y no hay dónde está el punto de la disposición final de esa agua residual. Se usó para los baños, se usó, se lavó, se usaron, ¿no? Tres metros cúbicos, cinco metros cúbicos de agua y, ¿qué se hizo con eso? Se recirculó, se trata en unas pozas, se rehúsa, se vierte, no se completa la información. Ahí yo me refiero, una información completa, ¿no? Dentro de la evaluación de impacto, lo mismo, hacer referencia a ello, si es que, si es que se tiene eso en el proyecto, ¿no? Así como el plan de monitoreo también. Y la evaluación se da, se rige la ANA, ¿no? En la ley de recursos hídricos, la ley 29.338, ¿no? Evaluamos respecto a los impactos ambientales que se puedan, se puedan generar al recurso hídrico en calidad y en cantidad. Y tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Regido bajo la ley de recursos hídricos, es que la ANA tiene instrumentos técnicos normativos, instrumentos técnicos normativos que se han trabajado para poder realizar la evaluación y tener un marco, donde también, ¿no? El administrado, el titular minero, ¿no? El usuario pueda tener a consulta, ¿no? Y en la evaluación de calidad tenemos el decreto supremo 004-2017-Giominam, que es los estándares de calidad ambiental, tanto para agua, para aire, para ruido, para suelo, pero en este caso tomamos los datos, estos estándares de calidad ambiental para el agua. ¿Para qué son estos secas agua? ¿Para qué? Este decreto supremo, para poder evaluar la afectación a la calidad del agua. Entonces, estos son unos referentes, ahí está el plomo, los sulfuros, los sulfatos, ¿no? El pH, ¿no? ¿Qué valor no debe superar? No debe superar cuando yo realizo el monitoreo, ¿no? De los cuerpos de agua que están cercanos al proyecto. Entonces, este es mi estándar, ¿no? De la cual es mi referente para poder evaluar. La RJ 056 2018 guión Ana es la clasificación de los cuerpos de agua continentales superficiales, ¿no? En este RJ van a encontrar todos los mapas, los shapes, ¿no? De las unidades hidrográficas, de las cuencas, en qué ámbito, de qué cuenca, ¿no? Y ahí ustedes tienen ríos, los tributarios de esta cuenca, ¿no? En el ámbito de su proyecto, ¿no? Cursan, ¿no? Por el área de su proyecto, o están alrededor, algunos están lejanos, ¿no? Los cuerpos de agua. Pero ustedes se encuentran, se encuentran en el ámbito administrativo, se encuentran en el ámbito de una cuenca, en el ámbito de una unidad hidrográfica, ¿no? De repente están en el ámbito del río San Juan, de la cuenca del río San Juan, del río Caplina, del río Rímac, del río Santa, del río Madre de Dios, ¿no? Del río Tumbes, ¿no? Entonces, en esta RJ tenemos la ubicación por cuencas, ¿no? Y asimismo, todos los ríos que componen, todos los cuerpos de agua, porque no solo son ríos, todos los cuerpos de agua que comprenden a esta unidad hidrográfica, a esta cuenca, ¿cuál es el ámbito, si es que su proyecto está ahí o no? Y cuál es la clasificación de este río, ¿no? Este río tiene categoría 3, categoría 1 a 2, categoría 2, ¿qué categoría tiene? ¿no? Y esa categoría lo asigna la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y por qué quiero saber qué categoría tiene este cuerpo de agua, porque de acuerdo a la categoría que tiene este cuerpo de agua, es que yo voy a analizar los parámetros que puedan afectar a la calidad, no voy a evaluar en un cuerpo de agua, pues todos los elementos, 100 elementos, ¿no? Toda la tabla periódica, todos los elementos químicos, todos los metales, ¿no? No. Entonces, tengo que cumplir bajo la norma en este plan de monitoreo, ¿no? De la cual se presenta en la RJ 010-2016, el Protocolo Nacional de Monitoreo de Cuerpos de Agua. Este protocolo me presenta, me presenta muchos puntos, muchos capítulos, entre ellos, el capítulo 5 y el capítulo 6, ¿qué me presenta? Me presenta cómo realizar, ¿no? Dependiendo del cuerpo de agua, si es un cuerpo léntico, un cuerpo lótico, la profundidad, cómo realizar un monitoreo, cómo realizar la toma de muestras, ¿no? Tanto en un río, en una laguna, en un mar, ¿cómo realizar, ¿no? Con qué aparatos, con qué instrumentos, con qué equipos, ¿no? ¿Qué parámetros voy a evaluar? ¿Qué parámetros voy a mandar a analizar? Y eso va a depender, y en el capítulo 5 está, ¿no? Va a depender de la categoría que tenga ese cuerpo de agua, por ellos que han hecho la consulta, la RJ 056, y ustedes saben que el río que pasa por su proyecto minero, ¿no? Por el área del proyecto minero, tiene categoría 3, ¿no? Y en la categoría 3, dependiendo de la actividad generadora, en este caso minería, ¿qué parámetros le corresponden a la categoría 3? pH, ¿no? El cianuro, arsénico, casmio, el cromo, el plomo, el zinc, el cobre, ¿no? No voy a sacar, pues, todo un atato, todos los elementos. Si puedo, los saco. Pero a estos parámetros, son a los que se va a supervisar. En la categoría 2, son otros parámetros, ¿no? Para no afectar la calidad. ¿Y cómo sé si este plomo, este cromo, este pH, ¿no? Está elevado, de repente está. Por ello es que están los estándares de calidad ambiental para el agua. El decreto supremo 004-2017, yo puedo decir, miren, mi monitoreo, mis parámetros están debajo de lo seca agua. Entonces, no estoy afectando al recurso hídrico, estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, así ustedes pueden llevar un control, ¿no? La RJ332-2016, es el reglamento de limitación, limitación y mantenimiento de faja marginales, ¿no? ¿Por qué menciono este, este RJ332-2016, de las cuales también se está trabajando en una actualización, ¿no? Y siempre se trabajan las actualizaciones de estos instrumentos técnicos normativos, porque en el paso del tiempo siempre se están presentando casos, ¿no? Y lo hacemos para la mejora de la protección de nuestros recursos hídricos, y también para la atención de los diferentes casos que se presentan. La RJ332 lo estoy presentando tanto en calidad, como en cantidad, ¿no? La faja marginal, el ancho de faja marginal, que viene a ser delimitado, trabajado por el órgano desconcentrado, encargado, ellos también de emitir las resoluciones de los tramos de los ríos, e indicar cuál es el ancho de faja marginal. La faja marginal llega a ser el área, ¿no? Y llega a ser un bien asociado del recurso hídrico, del agua. Y entre los bienes asociados, así como está la faja marginal, la ribera, el cauce, y por ejemplo, en Madre de Dios, las islas, ¿no? Las llamadas islas. Estos bienes asociados del agua no deben de ser afectados, y eso está en la ley de recursos hídricos, ¿no? No deben incumplir, no deben afectar a los bienes asociados al recurso hídrico, eso es una falta. Por ello es que se está indicando tanto en calidad como en cantidad. No voy a, en este ancho de faja marginal, no voy a colocar mi cancha de desmonte, ¿no? O mi depósito de residuos sólidos, no voy a colocar, no voy a hacer o perforar o tener ahí un pozo, ¿no? Entonces esas actividades que puedan afectar esas actividades, no se pueden realizar, se sancionan, ¿no? Están incumpliendo la ley de recursos hídricos. Asimismo, la RJ 224-2013, que es el reglamento para otorgar las autorizaciones de reuso, las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas, ¿no? En un proceso regular, ¿no? Ya que en un proceso regular y también de consulta para el caso de Ligafon, porque en el caso de Ligafon, ustedes presentan a través de los formatos, el formato 2 y el formato 3, pero si hay algún caso o algo que presentar, nos regimos a ver los procedimientos, los formatos, los requisitos en este RJ 224. Asimismo, en cantidad, la afectación a la cantidad, si hay suficiente agua, si hay otros usuarios estamos afectando, ¿no? Si hay un déficit hídrico o no, ¿no? Si es que se aprueba, se acredita esa disponibilidad hídrica, es a través de la RJ 007-2015, reglamento del otorgamiento de derechos de uso de agua. Y ahora en el marco de esta RJ también tenemos la formalización de los derechos de uso de agua. Ya tenemos también la RJ 057-2021-ANA, ¿no? Para poder también evaluar la cantidad en el caso del formato 1B. Entonces, ¿por qué se precisó un poco en este caso, ¿no? Del RJ 332, ¿no? ¿Por qué tener cuidado con la afectación al recurso hídrico, en la evaluación del impacto, a la calidad o a la cantidad, ¿no? Respecto a lo que es faja marginal, y si hablamos de faja marginal, también mencionemos en los cursos de agua, en los cauces y en la ribera, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos afectar al recurso hídrico, esto es un bien asociado al agua, y esto se sanciona, no pueden realizar. Es que es así que se observan actividades tanto de minería ilegal, y también de la minería en proceso de formalización, de las cuales para adecuar y poder llevar bien este proceso de evaluación, y aprobación de su IGAFON, es que observamos cuando hay componentes cercanos, ¿no? Si es que están cercanos, ¿no? Poder implementar bien estas medidas de manejo ambiental, y si es que están ubicados, es pedir que puedan reubicarlo, ¿no? No hay muchos casos de ello, pero cuando se han presentado, ¿no? No podemos tener en pleno cauce, ¿no? Ahora, en un río, Madre de Dios, y en un río Santa, en un río Tumbes, ¿no? En el río Ica, no vamos a tener el mismo ancho de cauce de ribera o de faja marginal, no es lo mismo, no es lo mismo. En este RJ tienen como, tienen un poco la descripción de cómo se delimita las consideraciones que se tienen, pero yo quiero saber, ¿no? Quiero saber si es 100 metros, 80 metros, o 20 metros. Eso lo delimitan en un trabajo de campo, las AAA, y son emitidas a través de resolución. Esa es información que es diferente en cada región, porque es diferente en cada cuenca, es diferente en cada ámbito donde está ubicado su proyecto, dependiendo de esta cuenca, de esta unidad hidrográfica, y esa información, ese dato, ¿no? Lo tiene la ANA, y si ustedes están más cerca al ámbito de una ALA, de una triple, lo tiene la AAA, es una información que se les proporciona, ¿no? Para poder saber, ya estoy muy cercano al río, y si pongo este componente acá, ¿afectará o no? Lo van a observar, me van a sancionar, ¿no? De repente hasta acá, de repente ya pasé 10 metros, 50 metros, ¿no? De madre de Dios, es 100 metros, 150 metros, ¿no? Entonces es diferente, necesito tener esa información, porque en donde se encuentran cada río, los usuarios que están alrededor son diferentes, las costumbres, las actividades que se encuentran, es diferente, por ello es que esta delimitación, este trabajo, pueden solicitar la información a los órganos desconcentrados. Todo el trabajo, la atención, la evaluación, es a través de ventanilla única, ¿no? Así, el titular minero, el consultor, lo presente en la ventanilla de la triple, de la ALA, de la ANA, en sede central, se evalúa a través, se remite, perdón, la opinión técnica a través de ventanilla única. El sector lo deriva. Si el titular minero nos lo envía como carta, nosotros estamos enviando la opinión técnica al sector, que es a través de ventanilla única. Y una vez aprobado el IGAFON, la condición, una vez que tienen el IGAFON aprobado, realizar los trámites de los títulos habilitantes, ¿no? Y también una vez aprobado el IGAFON, es que la ANA realiza su cronograma, su plan de trabajo para supervisar a los proyectos IGAFON aprobados, y dentro de ello va todo lo que han declarado en su expediente IGAFON, lo que han evaluado, y también todo lo que está en el formato de disponibilidad hídrica, y si ya hubiese, ya hubiesen tramitado todo lo que está en la licencia de uso de agua. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahí tienen mis datos, ¿no? Tienen mi correo, la cual voy a dejar la última página, para poder hacer cualquier consulta, sea por correo, sea por teléfono, y poder avanzar en este proceso, o alguna duda, alguna consulta, a la ALA, a las triples, a la sede central, para poder orientarlos, ¿no? Orientarlos, tienen también la página web de la ANA, para poder, tal vez, tener estos instrumentos técnicos, normativos de ANA como consulta, ¿no? Para un mayor alcance, para la elaboración de su IGAFON, o para un levantamiento de observaciones, ¿no? Los mismos formatos también, ¿no? ¿De dónde saco el formato? ¿Quién me va a dar el formato? Está en la RJ de la página web, me escriben a mi correo, y yo les voy a remitir a su correo. Muchas gracias por su atención. Gracias, bueno, vamos a ir leyendo las preguntas, una por cada participante, y la primera pregunta es de Jorge Rodríguez, él consulta, ¿cuál es el marco legal para la formalización de uso de aguas de mineros en proceso de formalización inscritos al reinfo, bajo el amparo de la ley 3107, ¿cuál es el marco legal para la formalización correspondiente? Es decir, para obtener la licencia de uso de aguas. Sí, como bien indiqué, la evaluación integral que contiene la opinión técnica de Ana, es que dentro de la evaluación del IGAFON o del IGAC, ha tenido que estar contenida la aprobación de la acreditación de disponibilidad hídrica, ¿no? formato o requisito o condición, que cuando una vez se tenga aprobado el IGAC o el IGAFON, ¿no? Ese trámite es, llamémoslo un canje, ¿no? Como un canje, mira mi IGAFON, mira mi acreditación, tú me das la licencia, ¿no? O sea, ya no hay más porque eso ya ha sido evaluado. Entonces, el tema de la licencia de agua, de uso de agua, perdón, el trámite, la evaluación, tiene que estar dentro, dentro de la evaluación, de la opinión técnica que se ha dado a ese IGAC o a ese IGAFON, no puede estar fuera. Ahora, a que pueda estar después que me han aprobado el IGAFON, por ello es que no entendía bien la pregunta, ¿no? Y también escuché que decía sobre la formalización de la licencia de uso de agua, bueno, mencioné el decreto supremo 010-2020-MINAGRI, ¿no? Para el tema, no solo de IGAFON, pero ahí indicaba la pregunta era del IGAFON, ¿no? Eso sería, pues, para el caso del formato 1B, para el caso de captar agua subterránea de un tercero, ¿no? Entonces, este dueño del pozo es quien tiene que acogerse a este proceso de formalización de uso de agua y tramitarlo. Y este proceso especial, podemos llamarlo este proceso de formalización de uso de agua, es más rápido, ¿no? Es más rápido a que pueda obtenerlo, ¿no? En este marco, para que una vez obtenida la opinión técnica del IGAFON, en el caso del formato 1B, ya no tramite nada el titular minero, ¿no? se tramita en ese proceso. Correcto, gracias, ingeniera. Sea, hay otra consulta, voy a ir leyendo una consulta por cada participante para que puedan tener toda la oportunidad de hacer sus preguntas. Ronald consulta, en el formato 1A, ¿cómo se debe realizar el correcto llenado en el ítem de registro de explotación? ¿Cómo debemos calcular los caudales en un río, manantiales o puquios? Claro, aquí, por ahí un poco estaba dando de forma detallada, de repente en esa parte no estuvo. En el formato 1A, todos los datos tienen que estar completos, como bien indiqué, pero es que la acreditación de disponibilidad hídrica es aprobada a nombre del titular, y es así que una vez aprobado el IGAFON, la licencia de uso de agua, la resolución sale a nombre del titular minero, y en este caso del formato 1A, a nombre del titular minero, ¿no? La obtención de la licencia de uso de agua, el origen de la fuente puede provenir de superficial o subterráneo. El cuadrito que habla del régimen de explotación, que es la pregunta, es en el caso de agua subterránea, de una fuente subterránea, estamos hablando de un pozo, por ello es que ahí dice tipo de pozo, tipo de pozo, y abajo el régimen de explotación es cuánto de volumen toma de ese pozo, y hablemos de caudal, de repente cuánto es por día, el cálculo tiene que darme ese volumen por día, o ese volumen por mes, ese volumen por año, ¿no? Y eso es lo que tiene, no para un río, para un río, para un lago, para una fuente superficial en general, es el primer cuadro, que es el volumen mensualizado, y el volumen total, ¿no? Si de repente van a consumir 5 o 3 metros cúbicos por día, ¿no? Pero por mes, han colocado 30, 80 o 100 metros cúbicos, tiene que sumar ese valor, ¿no? De las cuales ustedes están usando ese río, ¿no? Y por algo es que están contando con un caudalímetro, ¿no? Que pueda llevar el, que pueda, que pueda llevar el conteo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a presentar y se va a supervisar así, tú has colocado volumen mensual, 300 metros cúbicos, 300 metros cúbicos, no te voy a decir si es que el día 1 tomaste 10, o el día 2 tomaste 50, el volumen mensualizado, entonces el primer cuadro es para fuente de agua superficial, el de abajo es para subterráneo, ¿sí? Así que no hay que confundir ello. Correcto, gracias ingeniera. Paso a la siguiente consulta, Luis Choquegonza pregunta, para la firma de, perdón, para la firma del profesional, tienen que contar con algunos requisitos, el perfil del profesional, refiero a los formatos 1, 2 y número 3. ¿Se refiere al formato 2 y 3? Sí, él pone acá, para la firma del profesional, tienen que contar con algunos requisitos, el perfil del profesional, se refiere al formato 2 y 3. en general, para todos los formatos, y como pueden ver ahí, está abajo, ¿no? con letras pequeñas, y también teníamos en otro documento, ¿no? las precisiones, de que tenía que ser un ingeniero colegiado, ¿no? no. Estos formatos tienen carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces, hay una persona responsable de toda la información, ¿no? declarada aquí, información veraz, y si hay falta de datos, pues está incumpliendo con la información que se da, y una persona responsable, esa persona responsable tiene que tener relación, ¿no? con el proyecto minero, entonces estamos hablando del titular, del titular minero, puede ser en algunos casos del consultor, ¿no? que está viendo el proyecto, ¿no? ¿por qué? porque dentro de todo el expediente IGAFON, el consultor ha presentado también sus datos, ¿no? pero en la mayoría de los casos, o también, ¿no? es la firma del titular minero, titular minero arriba dice yo, el señor Juan abajo, el señor Juan firma, ¿no? pone su huella y la fecha, ¿no? mientras que antes había la condición, incluso cuando presenta sus datos, que el consultor sea un ingeniero, y que sea colegiado, ¿no? no, puede ser acá el titular minero, la persona irresponsable, el representante legal, lo firma, lo sella, lo firma la huella y la fecha, ¿no? para poder saber en qué fecha está presentando la información, nada más. Correcto, ingeniera, paso a la siguiente consulta, Belisario Taipe, consulta, ¿cuál es el tiempo en emitir la opinión técnica y o elección del levantamiento de observaciones en materia de recursos hídricos del IGAFON? Bueno, ahí, ahí tenemos, tenemos plazos, como se dice, escritos, tal vez, en un papel o en documento, que, que no solo el ente opinante, no solo el sector, no solo el minero, que a veces no podemos aún cumplirlo, y tal vez sí, pues no hay un sistema, tal vez, que haya ese control como en otros proyectos, ¿no? Que hay un tiempo limitante, porque acá hay diferentes casos, incluso hay, tanto por Ana, por Ana voy a hablar, tanto por Ana, por ejemplo, en el tema del, del recurso económico, del presupuesto, de los profesionales, de la, de la cantidad de expedientes que se van a evaluar, eso es uno, ¿no? Lo otro es, los expedientes están incompletos, no está bien la información, estamos observando ahora, por parte también del titular minero, y ahí ya pasó un tiempo, un mes, dos meses, como algunos mineros llaman, desde el año pasado, ¿no? No lo hemos recibido, no lo vemos en ventanilla, o están incompletos, o están llamando en el caso de antigua ventanilla, ¿no? En la nueva ventanilla, sí se nos es más fácil ubicarlos, atenderlos, porque tenemos una alerta, que nos indica, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Tenemos algunos proyectos, tanto por nuestra parte, que nos contactamos con el titular, o el titular minero nos llama, que podemos atenderlo en un día, en dos días, ¿no? De repente hay gafón, que la misma DREM, está impulsando, están requiriendo, el mismo minero está detrás, el consultor, y así mismo yo también, ¿no? De repente estamos con los profesionales, y podemos dar, y agilizar, y sacarlo más rápido, como hay gafón, que también tienen esa demora, o sea, no estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, hay un tiempo, lo que queremos es tratar de atender un mayor número de gafón, poder tratar de, de agilizarlo, también en el caso, ¿por qué? porque ya les indiqué, que en el proceso de evaluación, no solo depende de una persona, no solo depende de un área, no depende de una dirección, no depende de la sede central, el trabajo de Ana es coordinado, y en la evaluación del liga fón, se requiere la evaluación, y aprobación de estos formatos, ¿no? Y la aprobación de estos formatos, lo realiza el órgano desconcentrado, las triple A y las salas, entonces también dependemos, de la organización, y las tareas que tienen ellos, ¿no? Es así que también, para levantamiento de observaciones, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Por ahí se presentan, y gafón, que levantan la observación después de un año, levantan la observación después de dos años, incluso en el 2020, 2020, ¿sí? Se presentó la, levantamiento de observaciones de un IGAC, y el IGAC ya quedó derogado, en lo que es levantamiento de observaciones, se le dio plazo hasta el 2019, entonces todos los instrumentos ya son y gafón, ¿no? Entonces levantan la información después de un mes, después de tres meses, los plazos sí establecidos, tanto para nosotros como ente opinante, ¿no? De dar la primera opinión, es a los diez días, once días, y para lo que es levantamiento es un mes, y de igual manera, el titular minero para el levantamiento tiene un mes de plazo, ¿no? Por eso es que tratamos, tratamos de poder cumplir a lo que, a todo, a todo, sea poco o mucho el recurso, pero tratamos de hacer todo lo posible de cumplir, y no es que, no, es que este levantamiento se ha demorado un año, no, igual lo evaluamos, ¿no? Igual lo evaluamos porque el señor está continuando, está continuando levantado, hay interés, me voy a formalizar, voy a trabajar en orden, ¿no? y lo que nosotros queremos es impulsar, formalizar, ¿no? Lograr este objetivo, ¿no? Y como ente opinante no vamos a hacer, pues, la demora o la traba en esto, ¿no? Entonces, el levantamiento de observación, el tiempo, el plazo, sea un IGAC, un IGAFON, uno, el primero que tiene que aceptar, evaluar ese tiempo de demora, si es de un año, un mes, cinco meses, es el sector, el sector lo deriva indicando, Ana, este IGAFON, mira, tiene este tiempo, nosotros lo estamos evaluando, ¿no? Estamos evaluando, ¿no? Y no hay un tema de poder nosotros indicar, oye, no, ya se pasó un año, ¿no? Drain, tómatelo de vuelvo, no voy a evaluarlo, no, ¿no? Entonces, no podría establecerte un tiempo o indicar de que se tiene que cumplir lo que está en el papel, porque lo que queremos es trabajar y continuar a los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Correcto, gracias, ingeniera, se ha, paso a la siguiente consulta, Daniel tiene, bueno, dos consultas, voy a hacer la primera, en caso de utilizar las aguas residuales tratadas en la mitigación de polvos de la actividad minera, corresponde presentar el IGAFON número tres. Disculpa, ¿cómo, por favor, si me podrías volver a leer? Sí, dice, en caso de utilizar las residuales tratadas en la actividad minera, tratadas en la mitigación de polvos de la actividad minera, corresponde presentar el formato número tres. Sí, eso también se detalló en esta parte, a ver, para el caso del formato tres de autorización de reuso de aguas residuales, si es que el reuso, en este caso puntual de la pregunta para mitigar polvo, está dentro del área de la actividad, porque también puedo mitigar polvo fuera del área de la actividad, ¿cierto? tengo las pistas, tengo las pistas, las calles, tengo alrededor, ¿no? donde vienen los bolquetes, también pasan, ¿no? Y parte de repente de mi compromiso ahí ambiental con la población cercana, también hago ese regadío de esa mitigación de polvos. Si la mitigación de polvos está dentro del área de la actividad, ¿no? No requiero presentar el formato tres, no requiero una autorización de reuso, pero si esa mitigación de polvo, ¿no? Quiero mitigar, ¿no? Regar la pista, las calles, está fuera del área de la actividad, si requiero presentar el formato tres. Gracias. Daniel también consulta, en caso de realizar reinfiltración de las aguas tratadas hacia el suelo, y no directamente a una fuente natural, ¿corresponde el formato dos? Si es que no va directo a un cuerpo de agua, ¿por qué? Porque de repente hay un cuerpo de agua cercano, ¿no? Hay un cuerpo de agua cercano, y al final esa agua va a terminar de, ¿no? Discurre, llega al final, su punto final va a ser el cuerpo receptor, el cuerpo de agua, ¿no? Pero ahí también estamos hablando de una napa freática, estamos hablando de un agua subterránea, pero sobre todo estamos hablando del suelo, ¿no? De una afectación. Ahí tienen que estar bien planteadas las medidas de manejo ambiental, ¿no? Respecto a estas aguas, ¿no? Estas aguas de filtraciones, ¿no? O sea que tiene que estar ahí declarado dentro del plan de medidas de manejo ambiental. Sea que sea del mismo proyecto, o sean de labores abandonadas o de proyectos anteriores. Correcto. Voy a hacer otra consulta. Hay varias consultas que son similares, voy a tratar de hacer las consultas que son diferentes. A ver, si compro el agua, ¿tengo que presentar mi formato de disponibilidad hídrica? Ese comprar agua hay que precisarlo, comprar agua para uso industrial, estamos hablando del recurso hídrico. Cuando hablamos de recursos hídricos es una fuente de agua natural. Yo no puedo decir estoy trayendo 20 litros del caño de mi casa o de la tienda, estamos comprando los bidones de agua. De repente es para uso doméstico, ¿no? Eso no. Está comprando agua, sea para uso doméstico, para uso industrial, lo está comprando desde un agua subterránea, desde un pozo. Es el único caso que yo podría comprar. Y ese es el caso del formato 1B, ¿no? Pero en el formato 1B, como bien indico, es agua subterránea, es una fuente natural. Yo el formato 1B no voy a colocar porque estoy comprando agua de la tienda, ¿no? Y el formato 1A, pues no corresponde. El formato 1A es para una fuente de agua donde la licencia de uso de agua sale al nombre del titular minero. Si estoy hablando de compra de agua, tiene que ser para uso industrial o uso industrial y doméstico, pero de agua subterránea, que es el dueño del pozo que está vendiendo, ¿no? Correcto, gracias, ingeniero. Justo hay otras preguntas que tienen que ver con el tema y ya la explicación responde a algunas preguntas, ¿no? Bueno, hay otra consulta. Sí, igual sobre el agua de uso doméstico, ya lo explicó, ¿no? ¿Cuál es el uso? Bueno, pregunta, para mineros en vía de formalización con IGAFON aprobado, en el cual no se consignó la acreditación hídrica, ¿cuál sería el procedimiento para obtener dicha acreditación? ¿Será posible obtener la acreditación hídrica mediante la modificación del IGAFON aprobado? Claro, claro, eso uno tiene que evaluarlo y darle ahí un marco al sector, en este caso la ADREM, porque al final la ADREM es quien lo deriva, la ADREM es quien hace el documento indicando que este IGAFON aprobado está realizando como una actualización, no diríamos modificación, ¿no? Una actualización, tal vez, porque solo me están hablando de la disponibilidad hídrica, ¿no? Ahora que cambia la producción, que un componente se agregó, ¿no? Es diferente, pero ahí tendría que hacer, porque no, no se contempló desde un inicio, pero se trata de dar la viabilidad a todo este proceso, ¿no? No de decir, no, es que este IGAFON no contempla eso, ¿no? No contempla, o sea, no, tenemos que darle ahí un marco, un espacio, ¿no? Y poder dar viabilidad y si se han presentado casos, si se han presentado tanto en un IGAFON no aprobado, pero con opinión favorable de Ana. Se ha dado el caso de un IGAFON aprobado, ¿no? Pero no solo solicitaba más agua, solicitaba modificación en su proyecto, otro modificación en su punto de captación, ya no va a ser esto, va a ser otro, ¿no? Entonces, sí, 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 sí hemos evaluado, sí hemos aceptado, sí hemos emitido otra vez la opinión técnica, la evaluación, y el sector, el sector lo recibe y lo evalúa como una modificación, lo recibe como una actualización, pero sí se puede, tenemos que dar la viabilidad, ¿no? Para que se pueda trabajar en orden, ¿no? Vamos a ir a supervisar en el marco del IGAFON o del instrumento de gestión ambiental, ¿no? En general a todo proyecto y tu acreditación de disponibilidad hídrica, tu licencia, no hay, ¿no? Eso es lo que deberían de hacer en el caso de aprobado, ¿no? Actualizar, y es simplemente es una evaluación, porque ya el tema, si es el formato, ¿no? Ya con ello, como ya es un minero formalizado, ya está aprobado, ya es acercarse a la ala con su IGAFON, ya no iría tanto ahí la evaluación, y esa evaluación ya la hace directo, ya la ala con ustedes acercándose con su IGAFON actualizado, modificado, ¿no? Pero sí, sí se puede. Gracias, ingeniera. Hay otra consulta, ¿por cuánto tiempo de vigencia se tiene la autorización de uso de agua? Sí, eso, bueno, en el área no me corresponde, solamente corresponde la evaluación, eso lo determina, lo evalúa, y va a depender siempre, pues, del tamaño del proyecto, de la cantidad de agua que están solicitando, de dónde esté ubicado, porque alrededor, qué actividades, qué impactos, qué es lo que se tiene, y eso se determina en las resoluciones que otorga el órgano desconcentrado, ¿no? La triple A, ¿no? Que pueden ser 10 años, 5 años, 2 años, 1 año, 3 años, ¿no? No podría indicar 2 años, ¿no? 3 años. Correcto. Bueno, hay otra consulta. Si tengo mi IGAFON aprobado del 2017 y en ese entonces no usaba agua, en la actualidad la misma necesidad me obliga de usar. ¿Puedo solicitar ahora en el 2021 el uso de agua? Sí, como indiqué, ahí está haciendo como una actualización solo del IGAFON, indicar que va a ser uso del agua, él ya tiene el IGAFON aprobado, hace una actualización o cómo lo contempla el sector, cómo lo reciba la ADREN, es así que lo deriva la ANA, se evalúa si es que ese uso de agua va a generar algún impacto, ¿no? ¿no? Se emite otra vez la opinión y se dirige como un minero formalizado, se dirige a la ALA o la triple a realizar su trámite de obtención de una licencia de uso de agua, eso es uno, ¿no? Lo otro es que dentro de esta actualización en el IGAFON presente también este formato porque como él ya tiene el IGAFON aprobado, ya no sería necesario presentar este formato pero sí lo va a hacer luego en la triple o en la ALA, ¿no? Lo otro es que actualice, por eso son dos caminos, ¿no? Que actualice pero también adjunte el formato 1A para que ya se acerque a la ALA o a la triple con él, con la acreditación de disponibilidad hídrica aprobada, entonces sí se puede y todo ello pues es a través del sector cómo recibe el documento, como un documento modificado o modificado o actualizado, ¿no? Se actualiza o se modifica y ahí es lo que va a juntar y lo va a derivar al sector para poder evaluarlo, ¿no? Y que continúe su proceso de modificación o actualización. Gracias. Después Carlos Alberto consulta ¿existe una ventanilla especial por parte del ANA en el proceso de formalización minera donde se pueda visualizar las opiniones favorables emitidas por el ANA a través del evaluador? No, trabajamos en la ventanilla única de las cuales creo que también la DGFM ha realizado las capacitaciones y el uso de esta nueva ventanilla lo puede hacer el titular minero el consultor teniendo ellos ya tienen su acceso creo que les dan un código al titular minero o al consultor y desde su casa pueden entrar a ventanilla y poderle hacer un seguimiento lo tiene Ana en qué va lo observó no lo observó cómo va mi documento o sea esta nueva ventanilla es porque tiene el acceso no solamente al sector y al ente opinar también al titular minero el titular minero cuando entrega sus documentos al sector ellos les dan un código un usuario para que ellos puedan hacer seguimiento en la ventanilla esta ventanilla única entran al link de la página de Minen ventanilla o sistema de ventanilla única y pueden hacer seguimiento pueden ver en qué trámite está su documento por parte de Ana u otro ente opinante y si tienen una consulta directa llamarme escribirme perdón al correo poder hacer la consulta directamente a Ana correcto gracias ingeniera bueno hay consultas pero que están incompletas y como que no se entiende mucho el sentido si es principalmente esas son las preguntas que han realizado y que tienen que ver con el tema de hoy más bien lo que piden es que les pueda compartir por favor el correo o los números para que puedan hacer las consultas o pedir más información del tema del tema de hoy sí como bien les indiqué en la página última estoy dejando mi correo tiene la página de Ana también para poder hacer la descarga de estos instrumentos técnicos normativos de poder tenerlos de consulta y también tenemos diferentes casuísticas si es agua el agua es de agua de mar el agua es de un río de una laguna si este agua es de filtraciones de las bocaminas de las que yo voy a usar para el monitoreo igual que parámetros que el río se hace tienen muchos casos en lo que es faja marginal en los derechos de uso de agua así que en la página web pueden descargar todo ello a través de ventanilla creo que los mineros también como pueden ver ahí pueden ustedes hacer la consulta no solo de Ana sino de los diferentes y aquí tienen en la última página mi correo el correo donde me pueden escribir y hacerme la consulta correcto muchas gracias ingeniera solo una última consulta que ha entrado bueno lo que consulta René es en tal caso sería más práctico subir el higafón y formatos al sistema virtual para agilizar el trámite en la ventanilla ellos lo suben sí pero mientras que por ejemplo en esta nueva ventanilla el mismo titular minero o el consultor suben también tienen la opción de ellos mismos subir su instrumento de gestión ambiental así mismo los formatos pero como Ana no lo vemos todavía no lo vemos porque el sector lo revisa le da la aprobación de repente lo evalúa antes o lo evalúa paralelo a la Ana no lo sé pero el sector es quien lo deriva la Ana mientras que por ejemplo hoy día lo está subiendo el consultor todo la Ana no lo puede ver mientras que la DREM no lo deriva y tenemos a veces esos casos ingeniera yo he presentado pero es que en la ventanilla única no está pide que lo deriven y de repente incluso cuando me llaman les digo envíenme por correo yo voy avanzando con la evaluación pero usted pida a la DREM que lo suban a la ventanilla para luego yo poder emitir la opinión porque en algunos casos fue la opinión de Ana nos demora porque es una opinión que tiene que contemplarnos solamente del área como les dije también con nuestro órgano desconcentrado y a veces hay información que no se tiene como la oferta hídrica del cuerpo de agua y tienen que hacer esa verificación de campo pero mientras estamos evaluando el instrumento correcto muchas gracias ingeniera por la capacitación que ha brindado el día de hoy bueno agradecer a la autoridad nacional del agua por permitirnos contar con la ingeniera Lili Sea especialista de la dirección de calidad y evaluación de recursos hídricos bueno esta es la primera capacitación que se hace este año sobre el tema de Ana la el video de esta capacitación va a ser subido el día de mañana al YouTube del Minen para que ustedes puedan acceder al video también les voy a compartir en la página web de la dirección general de formalización minera donde nosotros colgamos ahí también los videos de las capacitaciones que se realizan sobre evaluación de IGAFON declaración de producción semestral y otros temas de interés también les he compartido la capacitación que tenemos pasado mañana sobre seguridad salud y seguridad ocupacional en la pequeña minería y bueno agradecerles a cada uno de ustedes por participar nuevamente agradecerle a Ana por permitir con la especialista el día de hoy y esperamos tenerla igual nuevamente en una próxima oportunidad ¿no? algo más ingeniera para cerrar ya la capacitación de hoy no eso sería todo deje los contactos los datos y como Ana y como Estado tenemos todo ese compromiso y en particular ¿no? como Ana la dirección de calidad tratamos de hacer todo lo posible en este proceso ya que viene desde años ¿no? en tratar de abarcar de apoyar de viabilizar ¿no? de agilizar este proyecto en lo más posible ¿no? en lo que podamos ¿no? porque no es rápido poder contactarnos poder orientarlos ¿no? estamos ahí presentes ok muchas gracias buenas tardes con todos y bueno espero que que sigan bien de salud y nos estamos encontrando en las próximas capacitaciones que estamos realizando de la dirección general de formalización minera del ministerio de energía y minas buenas tardes Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú